Arturo Pérez Reverte ha acabado el año con un zasca directo a Yolanda Díaz. El escritor no ha podido evitar reaccionar a estas imágenes de la vicepresidenta segunda y líder de SUMAR que ha publicado este vídeo como resumen del 2023. Hola, soy Yolanda Díaz y voy a hacer un pequeño resumen de este año 23 que fue profundamente intenso. Esta es una de las normas que más orgullosa me siento. Esto es mi hija total, brutal. Rosalía y Taylor estarán presentes en mis vidas. Es que vaya año, tío. Madre mía. Es que es brutal, ¿eh? Madre mía, tío. Pérez Reverte ha reaccionado así a este vídeo en su perfil de Twitter. ¿Qué año, tío? Me chorrea la mermelada por las orejas. Acaba uno prefiriendo el cinismo profesional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, nos toma por gilipollas. Y con razón, porque nos tomó bien el pulso. Pero al menos no nos habla como a niños de guardería. Ayer mismo el escritor usaba su perfil de Twitter para dejar claro que él vio venir a Sánchez y lo demuestra con un tuit en el que le llamó Pistolero sin escrúpulos en marzo de 2022. Ahora, al acabar el 2023, habla así sobre su acierto de Sánchez. Marzo de 2022. Lo que no me podrán negar es que algunos lo vimos venir de lejos, incluido lo de los enemigos torpes, que resultaron ser muchísimo más incompetentes de lo que ya entonces parecían. Pero tampoco hacía falta ser un lince para el pronóstico. Yolanda Díaz está siendo carne de meme estos últimos días, al anunciar que va a sacar una proposición de ley para regular las emulaciones de imágenes y voces generados por la inteligencia artificial. Es decir, la líder de Sumar pretende luchar contra los memes que publican las redes sobre ella. Sin embargo, le ha salido el tiro por la culata, ya que los usuarios de Twitter han respondido con más memes sobre ella.